Con la novedad que estoy aquí en el metro San Juan de Letrán, hoy miércoles 5 de mayo del 2021, ya estaba abordado en ese convoy, en ese metro, y nos desalojaron porque presentó una falla. Son las aproximadamente la 1 con 10 minutos de hoy miércoles 5 de mayo del 2021, aquí en la estación San Juan de Letrán, en la línea 8, que es la verde de Garibaldi a Constitución. Puras fallas con este sistema de transporte colectivo del metro. Una tras otra, nos desalojaron, de repente se apagaron las luces, se apagó y demás, y qué deficiente el servicio de verdad, va de 10 a 0. Y pues aquí en la mera pandemia, con el desalojo de este tren, y pues no sabemos ni qué pasó, nomás nos dijeron que desalojáramos y listo, ya iba a avanzar y se quedó entre el andén y el túnel, y se regresó en reversa y nos bajaron a todos, no se sabe qué pasó, nomás dicen que se descompuso. Tu amigo el divino entre paréntesis, el sangre y suicida, reportando hoy aquí en el metro San Juan de Letrán, de la línea 8 del metro. Una tras otra aquí en la CDMX con este metro. San Juan de Letrán, estación San Juan de Letrán, línea 8 de Constitución a Garibaldi. Miércoles 5 de mayo del 2021. A ver qué nos dicen, si esperamos o nos desalojamos.